Con el alto auspicio de Supermercado Lerradura, precios bajos siempre, Lipi Gas, el gas de los angolinos, presentamos Hora de Noticias, edición central. En la prefectura de Valleco, número 21, se realizó la mañana de este jueves ceremonia aniversario por 89 años de la institución. Vecino Angolino acusa a guardia de Sodimac de acusarlo injustamente de robo. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidas y bienvenidos a estas noticias que prepara nuestro departamento de prensa a través de Canal 5. Este miércoles en el frontis de la prefectura de Valleco, número 21, se realizó el acto de carabineros donde celebró su aniversario 89. El prefecto de Valleco, coronel Iván Mascuñán, destacó lo que significa para la institución cumplir estos 89 años y el prestigio que se ha ganado la institución. Y por otro lado, también el alcalde de la comuna, Abdulio Aldebenito Burgos, participó de esta ceremonia donde valoró el trabajo de carabineros por el bien de la ciudadanía. Así es, un saludo para todos quienes escuchan, nos ven. Decía recién hace unos minutos, un honor estar acá sirviendo como prefecto de Valleco en esta zona bien especial, digamos por la contingencia, reiterar el saludo, el agradecimiento de carabineros de Chile a toda la ciudadanía, Angol, alrededor, por su apoyo, por su permanente confianza en nuestra institución y contento. Siempre he dicho yo este lema de estar feliz, porque de repente no ocupamos ese concepto. Yo creo que hoy día, es decir, estamos felices de cumplir un año más de vida, felices de estar aquí y felices por, digamos, tener contacto con la gente especial, la ciudadanía especial que existe aquí en estos sectores y también por, orgulloso yo, por también servir junto a carabineros especiales que están acá. Coronel, ¿qué le parece la evaluación que tiene a nivel país carabineros de Chile? Una evaluación altísima. Sí, es como decía también yo ayer en el discurso oficial que se realizó, es como un trabajo permanente, es como sentirnos reconocidos y nos sentimos contentos, nos sentimos contentos de adentro. Entonces eso también es un algo, yo creo que gravitante, carabinero no sería si no tiene una ciudadanía como la que existe aquí en nuestro país y en estos, digamos, lugares también especiales. El apoyo que tiene la ciudadanía es bueno, ¿no? ¿Cómo lo ven usted? Nosotros lo sentimos cercano, este mismo hecho de que Carabineros constantemente esté siendo evaluado, con altas calificaciones si se quiere, es sentirnos orgullosos, nos sentimos orgullosos de portar este uniforme, nos sentimos orgullosos de prestar socorro, nos sentimos orgullosos de poder ayudar siempre a las personas. ¿Cómo se ve, carabineros, que también la evaluación altísima que tiene del extranjero también al hecho de que llegue gente de distintos países a perfeccionarse? Bueno, eso es también tradicional, donde hay un reconocimiento a nivel internacional, por lo, cierto, por la mística. Esto es un conjunto, en el fondo, cierto, de situaciones que no solamente significa el servicio a la calle, significa una permanente preocupación por perfeccionarnos, por estar a un nivel, digamos, externo también, cierto, a nivel de otras organizaciones, un muy buen nivel, digamos, de instrucción y preparación. Hemos venido a participar de esta ceremonia en que la institución está celebrando 89 años de existencia y lo hace en un momento en que la ciudadanía en general la tiene muy bien valorada. Por eso es que realmente nos sentimos orgullosos de tener una institución de las características de carabineros de Chile, ya que realmente es una institución que nos da prestigio, que nos da tranquilidad, y es por eso que la ciudadanía la tiene, es una institución mejor evaluada que tenemos en el país. Y en otro ámbito de la información, un pezino angolino dio a conocer una compleja situación vivida este miércoles cuando fue a comprar a la tienda Home Center Zodimac de nuestra ciudad. Luego de comprar todo lo que necesitaba y cuando se dirigía a su vehículo, llegó un guardia de dicha tienda, acusándolo de haberse hurtado unas especies. Posterior a esto, dentro de la tienda, mientras se le acusaba al cliente del delito, se tranza a golpes con el guardia. Mire, realmente estoy molesto con la tienda Zodimac porque el día de ayer yo estoy construyendo algo en mi casa y fui a comprar algunos materiales. Algunos los compré y otros los dejé en la góndola como corresponde, pero resulta de que los guardias de Zodimac se me abalanzaron y me culparon de que yo estaba robando unas brocas que según ellos me tenían grabado cuando cuando yo las saqué de la góndola, pero no me tenían grabado cuando yo las devolví a la góndola. Entonces a mí realmente me tiene molesto la situación porque aparte de que me agredieron, me pegaron y llamaron a Carabinero. Carabinero tampoco hizo caso de lo que yo le estaba diciendo porque me registraron y no encontraron nada dentro de mi cuerpo, ni en mi cuerpo, ni en mi ropa, ni en ninguna parte. Entonces ellos realmente actuaron de forma, de forma, ¿cómo se llama?, unilateral porque dieron todo el voto para Zodimac, que es una empresa grande de Angol y no dieron el voto para un ciudadano que no tengo ningún problema con la justicia ni tampoco tengo una mancha en mi hoja de vida. Hoy en día ya tengo una mancha en mi hoja de vida porque quedé detenido ayer por más de cinco horas en la comisería donde pasé frío, donde pasé hambre y donde no sabía realmente qué es lo que estaba pasando porque no tenía idea de nada. Claro, lo que pasa es que yo compré todo lo que estaba necesitando y lo que no compré lo devolví en la góndola y al salir de más de 70.000 pesos, tengo la boleta, no hay ningún problema con mostrarla, pero más de 70.000 pesos y resulta que al dirigirme hacia mi auto en el estacionamiento veo que dos guardias me siguen y me dicen que yo, estaba, me habían visto sacar dos brocas y esas brocas no las había devuelto. Entonces yo les dije que no tenía ningún problema con que me registraran, que me vieran, pero nunca pensé que me iban a agredir, que me iban a pegar, iban a llamar a Caradineros y Caradineros me iba a llevar detenido. ¿Usted exigió el video para poder comprobar que no se había robado nada? En todo momento yo exigí el video, en todo momento lo pedí en la comisaría, lo pedí en Sodimac, lo pedí en todas partes del video y nunca me lo mostraron, el famoso video donde yo tendría que estar apareciendo con todas mis manos limpias porque yo jamás he hecho nada, ni tampoco me he asociado las manos ni por una coproca. Realmente no sé por qué fui detenido, no sé realmente por qué estuve más de cinco horas en el calabozo, realmente no lo sé y yo realmente estoy molesto con todo el mundo porque nadie me puede ayudar y nadie me puede decirme, oiga, estos son los pasos a seguir. Sodimac es una empresa grande y yo soy un ciudadano honesto y solo que está aquí en Angol no más. Bueno, el procedimiento está ajustado derecho a lo que compete a Carabineros. Yo estuve revisando, bueno, ustedes vieron acá in situ en el lugar, previa revisión del parte policial. Nosotros nos acogemos a lo que dice la estricta norma y como nosotros sabemos el artículo 129 del Código Procesal Penal que faculta a los guardias de seguridad y a cualquier civil, cualquier persona puede tomar detenido a una persona ante un delito feriante y entregarlo a Carabineros. Y aquí hay que tener claro que la responsabilidad de la detención es del civil. Por ende, él entrega un acta donde se consignan las lesiones si la estuviera, si hubiera hecho uso de la fuerza de esa persona civil para detener a una persona que cometió un delito. Y Carabineros obviamente eso lo tiene que cotejar llevando a esta persona a la posta y posteriormente pasarla, depende de lo que diga el fiscal, si lo deja en libertad, ha percibido al artículo 26 o lo pasa a control de detención. En este procedimiento, como bien ustedes señalaban, hay cosas que a lo mejor posteriormente la Fiscalía o el Ministerio Público va a crear una orden de investigar, pero el tema in situ, cuando personal llega allá, se percata que hay una agresión a un guardia en primera instancia. Y posteriormente se pudo establecer por parte de Carabineros que concurrió al lugar que este problema que ocurrió en el interior del home center se, digamos, terminó en una riña, en una pendencia por parte del guardia con un cliente, donde ambos resultaron con lesiones leves, motivo por el cual Carabineros procedió a ajustado derecho a traer ambas personas detenidas y darse cuenta a la Fiscalía, en este caso al Ministerio Público, a la Fiscalía Local de Angol. Y conversamos con la primera autoridad comunal, el alcalde Obdulio Aldebenito Burgos, quien se refirió al compromiso por parte del Intendente de la región, Andrés Joanet, quien señaló que iba a apoyar a Angol para que contara con este CFT estatal y también que nuestra ciudad estuviera la casa central. Junto con esto, señaló que se encuentra todo listo con la situación del exilio Marciales Manosalva de nuestra ciudad. El señor Intendente, en la entrega de su cuenta pública a la comunidad regional en el día de ayer, ratificó el compromiso que asumió hace un tiempo en cuanto a que iba a apoyar a la ciudad de Angol, no tan solo para que tuviese un centro de formación técnica estatal gratuito y de calidad, sino que también se la iba a jugar por un proceso también de descentralización que la casa central estuviese en nuestra ciudad. Ayer lo ha ratificado en su intención de que así sea lo que nosotros valoramos tremendamente porque es una clara señal que da el Intendente en cuanto a empezar también a descentralizar todo lo que por concepto de descentralización tenemos y que se da en la región de la Araucanía, sobre todo siendo la única región biprovincial y que el contrapeso de la provincia de Cautín sobre Mayeco es demasiado evidente. Es un buen paso, por tanto, para iniciar ese proceso de real descentralización regional. Antes de ayer estuvimos recorriendo todo el establecimiento del Liceo Mercedes Manosalva para poder ver bien la cantidad de salas disponibles tanto para que empiece a funcionar el próximo año el CFT como también para que continúen los 130 alumnos que hoy día tiene esta unidad educativa. La verdad es que es una infraestructura bastante grande y que nos permite ya definitivamente tomar la decisión, la que ha sido también comunicada a la Secretaría Ministerial de Educación en cuanto a que la parte nueva que tiene este establecimiento con 12 salas, con baños y con toda la oficina que sea necesario formar estén disponibles para este CFT. En tanto, el Liceo con sus cuatro cursos que tiene va a seguir funcionando en la otra infraestructura que abarca tres pisos y también un pabellón que contiene alrededor de cuatro o cinco salas. Por lo tanto, perfectamente se pueden conjugar la presencia de ambas instituciones educativas, el Liceo y también el CFT. ¿Se da por zanjado el tema entonces? Se da absolutamente por zanjado el tema. Se conversó con los padres apoderados en el día de antes de ayer y los padres aceptaron esta nueva propuesta porque en el fondo lo que no querían era salir de su establecimiento educacional ya que se les identifica plenamente con este. La diferencia se nota. Comprar en Supermercado La Herradura es mucho más conveniente, más económico, mucho mejor. Por precio, calidad y buen servicio, Supermercado La Herradura es el Supermercado de Angol. Visítelo en pleno centro de la ciudad, frente al mercado. Supermercado La Herradura, gente nuestra. Desde Angol, entregando calidad, atención y buen servicio siempre. Cada día trabajamos con la misma energía de entregar un gran servicio de reparto domicilio a nuestros habitantes de Angol para que nunca les falte la energía que mueve a muchos hogares. Lipi Gas, el gas de los angolinos. Siempre presente con un servicio rápido y eficiente y con un moderno sistema de pago en tarjetas de crédito y bancarias. Gracias por preferirnos. Lipi Gas, Chacabuco 99. Más cerca de usted. Estargan más informaciones este sábado 30 de mayo a las 19 horas 7 de la tarde en dependencia del servicio de la Gobernación Provincial de Mayeco. Se realizará el acto en conmemoración del Día del Trabajador y no el domingo 1 de mayo. Al menos así lo indicó la presidenta de la CUT, Claudia Farías, quien además dijo que este acto contará con números artísticos y entrega de premios. Y en su discurso estará abocado a algunos temas como la reforma laboral y al tema de la IFP, entre otros. Lo cual terminará con unas emparadas y un vino de honor. Sí, la verdad es que como todos los años, la CUT, junto a todas las organizaciones que están bajo la ley de la CUT, más los sindicatos que hay en la provincia, se conmemora el día 1 de mayo, el Día del Trabajador. Y claro, tiene algunos cambios porque esta vez se va a hacer el día 30 de abril, el día sábado, y se va a hacer un horario que nunca se había hecho tan bien, que es a las 7 de la tarde. Es acá en el edificio de la Gobernación, en el auditorio de la Gobernación. ¿En qué va a conseguir el acto? Bueno, como todos los años, nosotros hacemos premiaciones, tanto a los servicios públicos, de funcionarios de los servicios públicos, que son elegidos por sus pares. Además, tenemos gente de los sindicatos esta vez. Y gente que, como yo dije el otro día, gente que trabaja dentro de la comuna y que a veces es invisible a los ojos de la autoridad y a los ojos de la gente. Y que se saca la mugre todo el año, que es sacrificada y que se merece que se premie. Se merece un incentivo a su trabajo y eso es lo que la Gobernación todos los años quiere hacer. ¿Los premios ustedes ya los tienen identificados? Sí, están identificados. Ya está todo listo y dispuesto para ese día sábado. Además, tenemos algunos números artísticos que van a alegrar la fecha, la conmemoración. Y bueno, terminando el acto, por supuesto, el vino de honor, con la empanada que es tradicional dentro de esta fecha, que como ustedes saben, eso es un aporte que se hace de parte de la Municipalidad de Angol. Sobre la principal oradora, ¿vas a ser solamente tú como presidenta? Sí, el discurso lo hago solo yo, porque a lo mejor todos quisieran hablar, pero para no causar que va a hablar este y el otro no, se hace un solo discurso como se hace también en Santiago. Bueno, yo creo que el énfasis se va a poner en el tema del descontento que existe dentro de los trabajadores por la poca atención que se le da muchas veces. Va a estar enfocado también al tema de la nueva reforma laboral. Viendo también, y como nos imaginamos, nos van a acompañar autoridades, tanto comunales como regionales, parlamentarios, también tomar el tema de las AFP. Yo creo que ese es un tema que debe ponerse sobre la mesa y que hasta el momento ningún gobierno ha querido tomarle el peso a lo que se perjudica al trabajador en su vida cuando después llega el momento de jubilar y tú recibes el tercio de tu remuneración. Efectivamente, nosotros como funcionarios públicos también igual, y fiscales, también nosotros vamos a premiar a nuestros funcionarios. Tenemos varios funcionarios, como también conjuntamente con la CUT, participen en este evento y se hace una ley reseña de cada funcionario premiado, en lo cual se invita a todos los funcionarios públicos en general que concurran a esta ceremonia que no se va a realizar el día primero, se va a realizar el día 30 a las 7 de la tarde en el salón de auditorio de la Gobernación. También será el momento para aprovechar de que va a estar la Presidenta de la CUT el tema de los honorarios de los funcionarios públicos, que es un tema que les preocupa a ustedes como ANEF. Claro, nosotros estamos preocupados en este sentido porque ningún gobierno hoy día se ha hecho cargo de este tema. La AFP, hoy día los honorarios de la AFP, los funcionarios están prácticamente al margen de este tema y nadie hoy día, nosotros pensamos, también conjuntamente con la Presidenta de la CUT, dar este tema como él lo va a dar en su discurso el día 30 y va a nombrar nuevamente lo que la solución o alguna solución den por horario. Hoy día prácticamente los funcionarios públicos están a la deriva porque nadie se ha hecho responsable de este tema. Y el Centro de Capacitación CECAP, que recién comenzó a funcionar en este mes de marzo de este año, se encuentra finalizando las primeras etapas de diferentes cursos. Señalará también que a contar del mes de mayo, este centro comenzará a impartir otros cursos como soldadura, masoterapia, entre otros. Este CECAP, Centro de Capacitación, fue creado recientemente este año y comenzamos a trabajar en el mes de marzo, dictando cursos, ¿no es cierto?, de oficios y también un área de inglés, que es, digamos, lo que nos motivó realmente para comenzar con este trabajo. Ahora, en este momento, estamos terminando la primera etapa de nuestros cursos de capacitación y programando los cursos que se inician ahora en el mes de mayo. La primera semana de mayo tenemos un segundo curso de masoterapia, un curso de reflexología, otro de Excel avanzado, un segundo curso de alfabetización digital, uno de electricidad básica fundamental. También estamos creando un centro de apoyo pedagógico para educación básica y media en las áreas de lenguaje y comunicación y matemáticas. Para los niños que están con dificultades, ¿no es cierto?, en el colegio y necesitan un poco de reforzamiento, nosotros queremos trabajar con ellos también. Queremos contarles que tenemos en este momento un curso de inglés, en los tres niveles, básico, intermedio y avanzado, para todo tipo de público, para empresas, pero también para profesores de educación general básica, para ayudarlos, ¿no es cierto?, con la inserción de la segunda lengua en los primeros niveles de la educación. Entonces, queremos invitarles para que ustedes nos conversen con nosotros, nos conozcan en nuestra sede que está en el edificio Doña Julia, segundo piso, oficina 201. Atendemos todos los días, desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde y en la tarde desde las 3 hasta las 6. Nos gustaría que vinieran para que conversáramos y contarles de nuestro proyecto. ¿Cómo hay que hacerlo? ¿Dirigirse acá? ¿Los cursos son debidamente acreditados? Todos los cursos están acreditados por NSH 2728, que es la normativa, ¿no es cierto?, del Ministerio de Economía, que respalda la calidad de lo que se está impartiendo. ¿Los profesionales que trabajan son debidamente también acreditados? Idóneos, todos los profesionales idóneos, es decir, con título profesional en las áreas, digamos, que se están impartiendo. Así que nos queda otra cosa más que venir y hacerse... Venir y participar de nuestros cursos. Nuestros precios son bastante módicos, eso lo conversamos cuando ustedes vengan y los horarios nosotros los acomodamos a los participantes. Así que, reiteran la dirección, por favor. El edificio Doña Julia, en Pedro Aguirre Cerda, al frente de donde estaba antiguamente el SAWI y al lado de la nueva construcción de la compañía de bomberos, en el segundo piso, oficina 201. Destacando más informaciones a través del Canal 5, el proceso constituyente es una etapa participativa que busca recoger todas las voces que conforman nuestra diversidad y que constituye la identidad ciudadana de nuestra república. Y es por ello que la gobernadora de Macheco, Andrea Parra, realizó una invitación a toda la ciudadanía a ser partícipe de esta actividad que ha impulsado el gobierno de la presidenta Bachelet. Bueno, lo que nosotros queremos hacer hoy día es invitar a la ciudadanía a participar de una actividad histórica que ha impulsado el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, que es el proceso constituyente. Durante mucho tiempo la ciudadanía ha solicitado al mundo político poder construir una constitución en democracia. En nuestro país nunca se ha hecho una constitución con participación ciudadana. Siempre entre cuatro paredes o en un grupo limitado de personas y por tanto requiere de la validación ciudadana esta que es nuestra carta fundamental. Y por tanto hoy día hemos iniciado lo que se llama el proceso constituyente, que es la etapa de participación ciudadana, que tiene varias etapas y que finalmente nos va a llevar a construir un documento que se va a llamar Bases Ciudadanas para una Nueva Constitución, que va a ser entregada a la presidenta y que va a permitir generar el texto de esta constitución nacida en democracia. Quiero decirle, no es cierto, que como ciudadanos nosotros exigimos nuestros derechos, pero hoy día es el momento de la responsabilidad y de los deberes. invitarlos porque desde el 23 de abril al 23 de junio está abierto lo que se llama la etapa local. La etapa local consiste en que tenemos dos formas de participar. Una es a través de contestar una encuesta en la página web oficial que es www.unaconstitucionparachile.cl y además usted puede participar organizando un encuentro local autoconvocado. ¿Qué es esto? Es juntar un grupo de entre 15 a 30 personas. Usted se inscribe 10 días antes en la página que acabo de mencionar o también lo puede hacer por vía telefónica al 600-204-0000. Se inscribe con carnet de identidad como moderador 10 días antes de su realización y genera este encuentro donde puede utilizar el documento que está en la misma página web que es guía para un encuentro local que va a orientar respecto de cuáles son los temas de discusión. Los temas en términos generales, primero habrá que conversarnos de los valores y principios luego de los derechos y deberes y luego de las instituciones del Estado que son los temas fundamentales en una constitución. Queremos invitar a la ciudadanía que participe de estas etapas que son las que estamos desarrollando entre el 23 de abril y el 23 de junio porque posterior a ello va a venir lo que se llama como el cabildo provincial. Aquí en Angol vamos a desarrollar un cabildo en la provincia. Este cabildo requiere, ¿no es cierto?, de la inscripción previa en esta misma página web y podrá participar cualquier persona. Insisto, para nosotros lo más importante como gobierno es escuchar. Aquí no hay opiniones ni buenas ni malas, hay opiniones. La ciudadanía tiene el derecho a expresarse y debe hacerlo a través de esta instancia. Y llegamos al término de estas noticias. Como siempre, regreciendo el favor de vuestra sintonía. Gracias por informarse con nosotros y no se olvide que también nos puede ver a través del canal 5TV Cable Negrete Limitada. Es todo. Gracias. Con el alto auspicio de Lipi Gas, el gas de los angolinos, supermercado La Herradura, precios bajos siempre, hemos presentado Hora de Noticias, edición central.